Doy paso a Cesareo Vaz, que nos presentará el plano de Toledo del Greco, 1608 a 1614. Nueva edición con GVSIC en el cuarto centenario del Greco. Cesareo es doctor ingeniero agrónomo, profesor titular del área de ingeniería cartográfica de la Universidad Miguel Hernández, director del máster oficial en valoración, catastro y sistemas de información territorial y director de la cátedra GVSIC Sistemas de Información Geográfica Libres. Cesareo. Hola, muy bien. Buenos días, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a la asociación por permitirme realizar esta presentación y también quiero agradecer a todas las personas que han participado en este proyecto. En primer lugar a Mariano García, director del Archivo Municipal de Toledo, que realmente ha sido el impulsor de este trabajo. A Rafael del Cerro, Malabón, historiador toledano, que seguramente es una de las personas que mejor conoce la historia de su ciudad. A Manuel Madrid. Manuel, Manuel. Muchas gracias porque me ha resuelto, como siempre, cualquier duda que me ha surgido con el manejo del programa. Y ya a mis compañeros del máster en valoración, catastro y sistema de información territorial que han colaborado conmigo en todo momento. Les paso a hacer lo que va a ser el resumen breve de la exposición. Comenzaremos en antecedentes con una breve descripción de lo que es la obra del Greco, Vista y Plano de Toledo, que es una obra que dibujó, pintó entre 1608 y 1614, años de su muerte. Esta obra se conserva en el Museo del Greco. Esta obra incluye un plano de la ciudad de Toledo, cuya validez cartográfica es indiscutible. Como ya comentó Juan Calduch Cervera en su obra El Greco Cartógrafo. Precisamente esta validez cartográfica motivó que en 1967 Alfonso Bacchetti preparara una primera copia de este plano, que se pueden descargar ahí en este enlace del repositorio de fondo gráfico del Archivo Municipal de Toledo. Este trabajo fue muy estudiado por historiadores y urbanistas, que pronto detectaron una serie de errores. Errores los que estamos en el mundo de la topografía y la cartografía, pues lógico, dado el método que se podía utilizar en aquella época. Y precisamente ese es el objetivo de este trabajo, generar una nueva copia, una nueva edición de este plano ya con mucha más precisión. Y para eso el reto es realizarla íntegramente con JVSIG. También nos hemos planteado como objetivos secundarios, pues generar una serie de material didáctico, divulgativo docente, que utilizaremos en las titulaciones donde impartimos docencia en la Universidad Miguel Hernández. Y también, desde luego, darle difusión ya no solo al trabajo en sí de la reproducción del Greco, sino la aplicación, la importancia de la aplicación de los sistemas de información geográfico a la cartografía histórica. Bueno, pasaremos después a una visualización del proyecto con la descripción de las capas que hemos utilizado y un pequeño manual de instrucciones para una correcta visualización. Y como ha resultado, decir que este trabajo se ha incluido en el Archivo Municipal de Toledo, en una exposición virtual conmemorativa del Centenario de Greco. También se ha incluido un plano dentro de la serie histórica de planos de la ciudad. Rafael del Cerro ha realizado, está realizando una serie de artículos históricos que estamos publicando en el blog de la cátedra, donde destaca los elementos más significativos que aparecen en el cuadro del Greco, en el Toledo del 1610. Y por último, decir que todo este material, con nuestro ánimo de divulgación, se ha compartido en este enlace, que es un repositorio donde se pueden descargar todo el material, las capas, los tutoriales y esta presentación que subiremos también. Bueno, vamos a empezar con una pequeña descripción de lo que es la obra en sí. La obra es Vista y Plano de Toledo, que es una de las obras más singulares de este autor, porque aunque incluye elementos artísticos, como aquí en la esquina inferior izquierda, ven una figura dorada, que es una alegoría del Tajo. Hay un grupo celestial referente al patrón de la ciudad. También aquí es curioso que sobre una nube coloca el Hospital de Tavera. Esto es una referencia del pintor, del autor al administrador del hospital, que fue quien le encargó toda la obra pictórica del hospital. Además, es curioso porque realmente la perspectiva la hizo desde el Hospital de Tavera, desde el norte de la ciudad. Pero digo que la obra es singular porque muestra con una precisión muy meticulosa la ciudad. Ya no solo en la perspectiva, donde se pueden ver todas las casas. Esta es una obra que gustó mucho a los ciudadanos toledanos porque identificaban su casa. Y también en el plano que incluye. Incluye un plano de Toledo donde recoge el entramado urbano con todo detalle. Esta minuciosidad, este detalle, también ha hecho pensar a estudiosos de la época, que fue un encargo del Ayuntamiento de Toledo. Y también la precisión y calidad, sobre todo del plano, hace pensar que la formación del greco como cartógrafo. Había una cierta polémica si el greco tenía una formación cartográfica como para realizar la obra. Parece ser que en épocas anteriores a la etapa de Toledo sí que ha adquirido cierta formación en arquitectura y en topografía. Pero los estudiosos en el asunto opinan que fue su hijo Jorge Manuel, que era arquitecto, el que echó una buena mano aquí en este trabajo. Juan Caldús Cervera, lo que destaca en su trabajo, el greco cartógrafo, ya no solo es la validad cartográfica de este plano, sino que es uno de los primeros planos dibujados en planta en ciudades españolas. Porque hasta la fecha, para dibujar las ciudades, para representar las ciudades, lo que se utilizaba eran las perspectivas, las vistas de pájaros. Así, en el siglo anterior al año del greco, ahí está el grabado de Jornagel, que es en 1572 donde se ve un grabado de la ciudad. Es muy distinto al que ve el greco. También le adelanto que cuando vean grabados de la ciudad siempre la van a ver desde esta perspectiva, que es la del sur, donde se ve realmente la espectacularidad de la ciudad, que es una elevación rodeada en sus dos terceras partes por el río Tajo. Yo también lo que quiero destacar como topógrafo, como profesor de topografía y que también he hecho algún levantamiento topográfico, lo difícil que es levantar Toledo. Tiene una neurografía muy complicada que define perfectamente, maravillosamente, Alfonso Rey Pastor en su bosquejo geomorfológico del Peñón Toledano, que pueden descargar en este enlace, donde lo describe como un cerro o un tronco piramidal, un altiplanicie de tronco piramidal, con una altura media de 70 metros sobre la cota del río. Tiene cota máxima de 100 metros, que corresponde aquí a esta colina donde está el Alcázar, y después a la cota de 50 metros es donde se produce la línea de rotura con fuertes pendientes hacia el río. También en el, digamos, el altiplanicie también hay alguna que otra pendiente, pero ya más suave. Esto si lo quieren ver ya en una fotografía algo más reciente, es ya con curvas de nivel de metro sobre ortofoto del Penoa. Bueno, también Alfonso Rey Pastor lo define como una fortaleza natural, son casi en sus palabras, una fortaleza natural protegida en tres frentes por un magnífico foso, que es el Tajo. Entonces, es por lo que comenta que Toledo se debería estudiar previamente la topografía y la orografía antes del estudio de su historia, como en muchos otros casos. Bueno, pasamos a la obra que realizó Bacchetti, como vamos un poco mal de tiempo, voy a pasarlo rápidamente. Bacchetti realizó una primera copia de este plano. Parece ser que la realizó directamente de lo original, observando lo original, sin fotografía, sin ayuda de la fotografía digital de alta precisión de que disfrutamos hoy día. Y, pues, lógicamente tiene una serie de errores. Pasamos a comentarlo rápidamente. Aquí en la primera diapositiva, pues, la forma y dimensiones de las manzanas para hacer el encaje del entramado, pues, de alguna manera, las ha tenido que encajar en forma y en dimensiones. Bueno, aquí abajo un pequeño detalle de manzanas que no dibuja, el tema de callejones que no dibuja. Bueno, el tema de los callejones, que es un tema candente en Toledo, porque si revisan el plano completo de Toledo, verán que hay multitud de callejones que, si damos una vuelta por Toledo, pues no los vemos. Y no lo vemos, lo que vemos a lo mejor es una puerta enorme de madera preciosa y al abrirla lo que nos encontramos es la calle. Es decir, que habría que ir, tal vez, con el plano del Greco en busca del callejón perdido y alguno encontraríamos. Bueno, estos son también detalles de tramas y manzanas que no se han dibujado. El tema de los textos. Hay textos que no están bien colocados, porque el plano incluye unos textos con una leyenda. Es por lo que también parece que es una obra de arquitectura. Bueno, también había una serie de faltas de ortografía, pero no faltas de ortografía, sino como el texto está en castellano antiguo, a la hora de hacer la primera transcripción, Bacchetti lo modernizó, lo castellanizó al castellano más moderno. Bueno, aquí también son zonas borrosas. Aquí es que era difícil, porque en el plano original, si ven aquí, esta es una curva del río y aunque de hacer que se utilizó incluso una fotografía de más precisión, pero no se identifica lo que hay. Y es porque la línea se ha borrado o incluso se ha ido. Aquí Bacchetti dibujó unas líneas discontinuas cuando realmente son los molinos del Daicán. Son unos molinos que provienen de la época romana. También aquí simboliza una barca, cuando lo que comprobamos es que era un islote del río, un seco del río. Aquí también hay otras zonas donde realmente es que aquí, en esta parte del río, si nos fijamos, pues parece que hay una noria, pero no se identifica. Aquí en esta zona también. En fin, que todavía hay algunos aspectos, algunos elementos que habría que definirlos con más claridad. Aquí es otra zona donde el greco, aunque decimos que el plano está dibujado en planta, hay zonas como estas líneas que las dibuja en alzado. Es decir, representa lo que son puertas, lo que dibuja es el arco. Dibuja dos líneas representando el arco. Bueno, pasamos ya a los objetivos del trabajo. Como hemos dicho, el Ayuntamiento, el Archivo Municipal de Toledo, viene prestando una especial atención en el tema de la cartografía histórica. Y la nueva revisión de este plano ha sido uno de sus objetivos desde hace tiempo. Y la verdad es que nosotros hemos cogido ese objetivo y es nuestro objetivo realizar una nueva edición del plano del greco con la máxima precisión posible. Pero utilizando, nos planteamos el reto de realizarlo íntegramente con Geovesige. Yo al principio tampoco sabíamos si íbamos a necesitar algún programa de diseño gráfico, sobre todo para las salidas gráficas, pero se realizó íntegramente con Geovesige. Es decir, que se ha generado a la hora de realizar el trabajo, pues hemos hecho una serie de tutoriales que lo estamos utilizando en las asignaturas, en las titulaciones donde impartimos docencia, que aprovecho para publicitar. En el grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental, los antiguos agrónomos y más antiguos agrimensores, en el máster oficial en Valeración Catastro y SID, y en el curso de experto que he relacionado con el máster. Y comentar que toda la divulgación de resultados y, sobre todo, de la aplicación de Geovesige a la cartografía histórica, la haremos a través de este blog. Vamos a describir brevemente cómo se ha realizado el proyecto y las capas que lo componen. Bueno, el proceso, conceptualmente, es muy sencillo. Se trata, sencillamente, de calcar todas las líneas que aparecen delineadas en el plano del greco y se ha distribuido en una serie de capas, que son las siguientes. La capa manzanas, que aquí en la figura se ha simbolizado con un color de relleno gris, sencillamente. Pero, si nos fijamos en el plano del greco, en el original, vemos que las manzanas tienen un tramado con distintas inclinaciones y separaciones. Entonces, lo que nos planteamos es, utilizando las herramientas de simbología de Geovesige, reproducir dicho tramado. Para lo cual, incluimos un encampo en la tabla interna de datos de la capa con 18 valores distintos, correspondientes a distintas inclinaciones y separaciones. Están prácticamente todas. También lo que nos planteamos es capturar esta trama e incorporarla al plano original. Para lo cual, lo que hicimos es una capa raster que se realizó recortando la capa de la fotografía de Antonio Parejas sobre la capa de polígonos. Con lo cual, de alguna manera, incorporamos el original del plano del greco a nuestra reproducción. Está también la otra capa, capillas, también tipo polígono. Únicamente tener la precaución de colocarlas encima de la capa de manzanas, puesto que hay algunas capillas que están en el interior del perímetro de la manzana. Si no, no se visualizaría. Capa de líneas. La capa de líneas está en principio, se digitalizó como tres tipos de líneas. Las cruces de las capillas, líneas curvas y líneas rectas. Las líneas curvas se suavizaron después con sextante y se unieron todas en una capa. Después se descompusieron en varias capas para mejorar la visualización. Tenemos más posibilidades de visualización. Tenemos el río, los montes, las cruces y, en general, el resto, otras líneas. Capa de los textos. Los textos se realizó con una capa tipo línea, pues con la idea de poder darle la inclinación donde la tenían y poder moverlo a su posición exacta en el original. Aquí también tiene un etiquetado de tamaño variable con diez valores distintos. La capa de números se hizo como capa de punto y aquí también se hizo etiquetado variable, pero también se introdujo un campo para la rotación con cinco valores distintos correspondientes a distintas inclinaciones. El norte y escala. Bueno, el norte y escala es que el norte ni la escala son dos símbolos que no incluía el plano original y se han incluido. En el norte lo que hicimos fue digitalizar, copiar, cargar una rosa de los vientos de un plano toledano de 1750 y la escala se calculó. Y, bueno, quiero que sepan que tiene una peculiaridad el plano del greco y es que está orientado hacia el sur, hacia el ostro que pone el plano, que delinea el plano. Lo del ostro también es un término que parece ser que viene de la época italiana del greco del greco porque en las rosas de los vientos de cartografía italiana el sur viene identificado como ostro. Es decir, el plano está orientado hacia el sur. De tal manera que si quisiéramos llevarla a la cartografía actual habría que girarlo. Y, bueno, ya que estamos hablando de girar, estamos hablando de escala, pues ya creo que procede a hacer la georreferenciación, que es el paso, yo creo que, obligado cuando estamos trabajando con cartografía histórica. Incluye un tutorial que también compartimos, pero lo hemos hecho con el plano también de Rey Pastor, que fue una figura estupenda de cartografía en Toledo, y sobre un plano de la ciudad de 1926 que tiene una métrica estupenda. Una vez que terminamos la georreferenciación ya podemos añadirle la capa de cartografía actual. Aquí en la imagen lo que se ha añadido es la capa del catastro urbano, capa catastral actual. Pues ya aquí se podría hacer un estudio urbanístico de cómo ha cambiado las calles del urbanismo desde 1926 hasta la fecha. Lógicamente lo hicimos también con el plano del Greco, ¿no veis? Ya está boca abajo. Y aquí lo que se hizo es esas líneas, ven esas líneas en amarillo, se seleccionó gráficamente las calles que se supone que no han sufrido variación gráfica. Es decir, sería el callejero greco, que vaya con este plano por Toledo, puede visitar las calles que transitó el artista. Un minuto, un minuto, muy bien. Bueno, aquí lo que hicimos también fue hacer la georreferenciación inversa, por no marear al greco y ponerlo por acá arriba y por acá abajo, también podemos georreferenciar de TRS 89 al greco. Y entonces, pues es más cómodo leer la obra original. Bueno, por último, ya vamos a pasar a resultados. Los resultados, decir que este trabajo se ha expuesto en el Archivo Municipal de Toledo como una exposición virtual donde hemos presentado estos tres planos, este que hemos hablado en blanco y negro con el tramado, el del tramado original, que incluye, que captura las manzanas originales, y otro de civilización sencilla, de amarillo y rojo, pero que da pie a pensar que las posibilidades de civilización son mucho mayores. Y yo también, muy rápido, decir que Rafael del Cerro está realizando una serie de artículos históricos publicados en esos enlaces, como son, bueno, en el entorno rocoso, se ve el río con el Cerro del Bú, que también está dibujado en perfil. El Cerro del Bú está perfectamente georreferenciado. Tenemos a la isla de Antolínez, ante el río Tajo, antes de entrar a la ciudad del puente de Alcántara, se dividía en dos brazos y generaba una isla y quedó desecada con esta zona de huerta, el puente de Alcántara, que aquí el puente de Alcántara, aquí está con detalle, pero si se dan cuenta, el puente de Alcántara también lo dibujó en planta. Si giramos el plano, en planta perspectiva, ven que coincide con una fotografía actual del puente. Lo mismo ocurre con el puente de San Martín, que en planta, pues no se identifica lo que es, pero si lo giramos, vemos que está puesto en perspectiva. Esta es la puerta de Bisagra, la puerta principal, la de… era muy protocolaria. La puerta del vado, aquí se dice del vado porque la gente cruzaba, había el río, estando el puente al lado. Qué raro, en el puente se pagaba. Eso lo digo. Cuando era que badear, era porque te ahorrabas los rublos. Y, bueno, ya nada más. Aquí, el puente de Alarcón, les invito a que lean estas ponencias, estos artículos, en los enlaces que tiene en el blog y decir, muy importante, que este material está compartido en este enlace. Todas las capas que he descrito ahora, las podéis descargar. Incluye un tutorial de visualización, un tutorial de georreferenciación y lo que animamos es a que todos compartan sus trabajos, sus visualizaciones grecos en las redes sociales. Incluso así nos los manda nuestra idea de hacer álbumes y dar publicidad y difusión a esta obra del greco. Muchas gracias. Muchas gracias.